Escúchame amorcito, querer amar no es fácil Te enamoraste de un amor que ya no te puede amar Aquí venimos, en la nueva era musical A conquistar tu corazón Daisy, Daisy, Daisy Rosemary El encanto de tu corazón Es el pasito para bailar, es el pasito para gozar Es el pasito para bailar ¿Qué te sucede amorcito? Qué cosa tiene tus ojos, tus labios me quieren hablar Mi corazón late por mí Escúchame amorcito, querer amar no es fácil Te enamoraste de un amor que ya no te puede amar Escúchame amorcito, querer amar no es fácil Te enamoraste de un amor que ya no te puede amar No sé qué tiene mi corazón Ya no puedo amar Y si no puedo amar Nunca te le he correspondido Muévete, muévete, muévete Suavecito Un, dos, las palmas arriba Un, dos, las palmas arriba Un, dos, las palmas arriba ¿Qué te sucede amorcito? Qué cosa tiene tus ojos, tus labios me quieren hablar Mi corazón late por mí ¿Qué te sucede amorcito? Qué cosa tiene tus ojos, tus labios me quieren hablar Mi corazón late por mí Escúchame amorcito, querer amar no es fácil Te enamoraste de un amor que ya no te puede amar Escúchame amorcito, querer amar no es fácil Te enamoraste de un amor que ya no te puede amar Escúchame amorcito, querer amar no es fácil Te enamoraste de un amor que ya no se puede amar Escuchame amortito que el amar no es fácil Te enamoraste de un amor que ya no se puede amar Zapatiabito, zapatiabito, zapatiabito Y como lo goza la familia Calancho Y la pequeña Ineta Gianni Siempre con Estudios Gianni Siempre con Estudios Gianni